Hola, hola, buenos días Ya está el examen Si nos fijamos ya está aquí Vamos a trabajo en clase Ya está el formulario Ya lo puedes empezar a contestar No hace falta que estés aquí en Zoom Antes de que te salgas de Zoom Trata de accesar Y si no tienes ningún problema ya te sales Para ver que no tengas ningún problema en el acceso Si no hay ningún problema No, profe, sí puedo entrar Ok, bueno, entonces ya te puedes salir de Zoom No hay problema Y ya la segunda, bueno, la parte Cuando ya lo termines Que serían más o menos como a las 40 minutos como a las 9.50 Si no lo que termina esta parte Creo que la tengo que dejar que se grabe Aunque no estemos presentes Este, ya me conecto Por si tuviste algún problema O tienes algún problema para mandarlo Espero que no Y pues este De igual manera Pues ya Darte tu promedio, ¿sale? Entonces nos vemos al ratito Igual No hace falta que te Que te apresuras O si gustas Me conecto a las ¿Qué te parece? ¿10.15? Bueno A partir de las 10.15 Yo me espero Hasta que termine la segunda sesión Y tú ya Este La verdad es que Lo tienes que mandar a las A las 10.50 Tienes que mandar el examen Si no se cierra Entonces Este igual Yo creo que como a las 10 Ok, sí 10.15 Me conecto Y tú tienes Para que tengas bastante tiempo Y antes de las 10 Este 10.50 Pues tú ya me digas Si Ya te puedo dar tu calificación ¿Vale? Entonces Nos vemos al ratito Sí, está bien Adelante Gracias 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 ¿Qué pasó? ¿Ya entregaste el examen? ¿Qué pasó? ¿Ya entregaste el examen? Sí Así que estoy viendo verde lo checo años Porque creo que se está trabando Entonces Steve que ya está Ya está 87 de 100 puntos esto que quiere decir que te sacaste 8.7 vamos a ver tu calificación como quedaría entonces tenías, bueno ya de tu suma del primer, este, la final, el segundo parcial fue 6.7 y del primer parcial digo del segundo, este, si del primer parcial primer parcial 7.5, segundo parcial 6.7 entonces tuviste tu 7.1 ahora 7.1 más 8.7 ahora esta calificación se suma y se divide entre 2 entonces vamos a ver que tienes 7.1 más 8.7 es igual a 15.8 entre 2 da igual a 7.9 acuérdate que esto ya sube a 8 entonces tu calificación final es de 8 nada más que ahorita igual, ahorita si tú pides tu calificación te van a decir que sacaste 7.9 ya en la calificación, el redondeo se da ya cuando se hace el acta final o sea que no te preocupes ya tu calificación total es de 8 ya con el redondeo gracias ya estás por enterada ya este eso sería todo entonces ya nada más en estos días subo, sí, mañana, hoy voy a subir la calificación no mañana, es cuando nos abren el portal este subo tu calificación sí, profe gracias sí, gracias nos estamos viendo hasta luego espero que tengas bonito día un saludo Gracias. 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 Gracias.